El Real Valladolid ha vuelto a pisar este miércoles el césped de los anexos después de los reconocimientos médicos desde el lunes y martes, en la que ha sido la primera sesión oficial de Pacheta como entrenador del Real Valladolid. Ha llamado la atención la presencia de hasta 33 futbolistas, muchos pendientes todavía de su futuro en esta pretemporada blanquivioleta. Ha sido un entrenamiento sencillo, sin público, de primeros ejercicios físicos para recuperar ritmo con algunos futbolistas como Toni o Herbías ejercitándose al margen y con rondos para recuperar el toque. Todo ello con vistas a los primeros amistosos de la semana que viene frente al Atlético Tordesillas y el Cristo Atlético. Este jueves el equipo tendrá sesión doble de mañana y de tarde y otras dos en las mañanas de viernes y sábado. ¡Gracias!